Ella Rodríguez, Lucelis y su pequeñita Angie Eres la adolescente más codiciada del pueblo La que enamora, al que juró no enamorarse La que puede exigirle al sol Alúmbrame y no dame un solo paso a oscuras Con imponencia también le dice a la luna No quiero verte y antes su belleza ya se va Y la noche queda oscura por su voluntad Y la vida mía también la puede controlar Con un solo giro de su mirada inmortal Quien la ve caminando piensa que no es de aquí Que es de Marte o de Saturno pueden resumir Pero es la misma que tanto me hace sonreír Y la que con su silencio es la que más me hace sufrir No calles más que me desesperas Mi corazón no aguanta más, espera Tus sueños serían realidad Están guardados aquí en mi corazón Aquí los tengo esperando tu amor No tengas miedo y ven junto a mí Tus sueños serían realidad Están guardados aquí en mi corazón Aquí los tengo esperando tu amor No tengas miedo y ven junto a mí Amor Comadre Cata, Memo y su niñito Hermes Camilo Y de Caucasia hasta Holanda David, el Quinceanano ¡Salud! Puedes con el silencio de tus ojos hablarme Y silenciarme cuando quiero gritarte amo Decirle al mundo que eres mía Pero no me dejan tus misterios me enloquecen Un día cualquiera haces creer que me prefieres Y de repente tan lejos como la luna estás Y no sé cómo lo hago pero llego hasta allá Pisoteando mi vergüenza te voy a rogar Te me escondes en el miedo para ilusionarme más Con besitos de mentira me tienes así Sin destino en la estación del desespero estoy Viendo que estás jugando y no me quiero salir Soñando que de repente te atrapé mi amor No juegues más que me desesperas Mi corazón no aguanta más espera Tus sueños ser yo realidad Están guardados aquí en mi corazón Aquí los tengo esperando tu amor No tengas miedo Y ven junto a mí tus sueños ser yo realidad Están guardados aquí en mi corazón Aquí los tengo esperando tu amor No tengas miedo Y ven junto a mí tus sueños ser yo realidad Están guardados aquí en mi corazón Aquí los tengo esperando tu amor No tengas miedo Y ven junto a mí amor